Ante un estado que hoy está ausente, nos organizamos como bien sabe mi gente. Reacciona el pueblo que así lo entiende, ante una amenaza inminente. Muévete, muévete, por nuestros derechos, nuestras libertades. Vamos a defenderlas, no son negociables, son el resultado de tantas y tantas luchas sociales. Ahora votamos, sí, 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 ahora votamos, sí. Y ahí arrancás por el primer artículo, ¿verdad?, que es el artículo de la legítima defensa. Artículo 1, legítima defensa. Dice Germán Allen en su intervención, El Uruguay va a tener la legítima defensa más inusual del mundo. No existe, dice el estudio comparado. Y además, con una complejidad, no voy a usar las palabras técnicas, pero en criollo voy a decir que, es decir, él especifica que esto de definir taxativamente que es una apreciación racional, es decir, y además, es decir, introducir el tema de que está por encima de la vida la propiedad, eso es un tema muy complejo. ¿Por qué digo esto? Porque en el Uruguay existía la legítima defensa. No es que no había legítima defensa. Sí había. ¿Qué es lo que hace la ley? La ley le agrega dos componentes muy importantes. Un primer componente es este, que es que si hay un delito, si hay algo que atenta a tu patrimonio, tú podés hacer ejercicio de la fuerza, más allá de que no haya habido agresión o haya cesado la ley. Esto es lo más grave. Y en segundo lugar, el segundo aspecto es que incluye en este capítulo de la legítima defensa a policías y militares, es decir, que repelan un hecho. Y ahí dice, ¿qué necesidad? ¿Qué necesidad de poner la legítima defensa para el policía? Es un mensaje, dice Alan, y es un mensaje que es complicado para el policía porque le hace pensar que puede hacer cosas que no puede hacer. Porque en realidad, hasta ahora, siempre nos movimos con el ejercicio y con el cumplimiento del deber, ¿no? O sea, tiró el cumplimiento del deber. Y nunca fue necesaria ninguna otra apreciación. Entonces, en realidad, él completa la idea, el problema es que aquí en esta ley hay muchos mensajes. Y este es un mensaje en esa dirección. Un supuesto mensaje de respaldo dice que es peligroso para nosotros. En términos generales, yo había preparado algo así como que hay una modificación que es a las normas penales, es decir, a qué cosa considerás delito o a las modificaciones que le haces a los delitos, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que tiene la parte de seguridad, de los que nosotros estamos impugnando, es la creación de nuevos delitos. Hay nuevos delitos que fue una tendencia en la década del 90, ¿verdad? Hay muchos autores que lo explicitan, pero que no han demostrado, es decir, que esto tenga nada que ver, es decir, inclusive algunos de los delitos que se crean, ¿verdad? Porque está, uno de ellos es el delito de la resistencia al arresto. La resistencia al arresto, en realidad, ya tenía el desacato antes, no existía el desacato, y los juristas, todos, no importa el sector político, estos del Instituto de Derecho Penal, consideran que es natural que la gente se resista al arresto, depende cómo lo hacen. Y hay otro delito nuevo que se crea, o sea, este no existía, lo crean. El otro delito nuevo que crean es el del agravio a la autoridad. El del agravio a la autoridad está vinculado con que vos podés ir preso por insultar a un policía, yo no creo que haya que insultar, no estoy diciendo que haya que hacerlo, pero muchas veces la reacción es en este sentido, y vos no podés considerar que esto sea un delito. Sobre todo, porque aparte es tan específico que pone que el delito, la pena máxima son 18 años de cárcel, 18 meses, perdón, por favor, 18 meses de cárcel, ¿verdad? En eso, es decir, ¿qué cosas son agravantes para llegar a esos 18 meses de cárcel? Es agravante si el insulto es de más de una persona, o sea, son varias personas juntas. El otro agravante está vinculado con el grado que tenga la persona a la que estás insultando. Y el tercer aspecto está vinculado con si el insulto se produce en una dependencia policial o no. Y después, el único atenuante es si vos te disculpas en la sede, delante del juzgado, y la persona que se sintió agraviada te acepta la disculpa. De verdad, que es la creación de un delito que tiene 18 meses como máximo de pena, entre 3 y 18 meses de pena, y vos decís, ¿qué sentido tiene la creación de este delito? Pero, ¿cómo? Dice Alain, su mensaje. Su mensaje de fortalecimiento, entre comillas, de una autoridad que no tiene por qué basarse, porque da una gran discrecionalidad este artículo de que es la persona a la que considera que fue agraviada. Después, hay otros artículos vinculados, que los había señalado, los que a mí me parecen más importantes para que se entienda de qué se trata, que es el tema de uno de los artículos que dijeron que estaba, cuando justamente el tema de la fuga de la cárcel, dijeron, vieron ahora, fruto de la luz, este señor que se escapó va a pagar mayor pena. ¿No? Efectivamente, es así. Ahora, ¿cuál es la diferencia? El delito de autoevasión existía. ¿Para quién existía el delito de autoevasión? Para el que hacía autoevasión con violencia. ¿Por qué? Como dicen todos los juristas, sin partido político, es natural que la gente busque cómo estaparse. Busque cómo estaparse. Entonces, nunca fue penada, y te lo argumentan muchísimos juristas, el que te escapes sin violencia. Bueno, ahora, se incrementa la pena si lo haces con violencia, y además se pena, o sea, se incorpora a la cantidad de años presos, el hecho de que te hayas escapado sin violencia. Esta es también la creación de una nueva figura.